Mi papá se drogaba bastante y tomaba demasiado, entonces eso hacía que me golpeara o me dijera que yo no era su hijo porque él no tenía hijos así como soy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wendy Guevara, soy influencer, youtuber de la ciudad de León, Guanajuato, y tengo 29 años. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas. Creo que mi niñez fue demasiado dura. Bueno, no creo. De hecho, fue demasiado dura porque crecí en mi familia. Mi papá siempre fue drogadicto y alcohólico. Entonces, como yo era muy amanerado desde muy pequeño, pues mi papá se drogaba bastante y tomaba demasiado. Entonces, eso hacía que me golpeara o me dijera que yo no era su hijo porque él no tenía hijos así como soy. De hecho, bueno, ahorita quiero aclarar que mi papá ya cambió bastante y me acepta súper bien. Pero mi infancia fue súper dura. De hecho, tuve una vida a los 11 años de edad por parte de un chavo ya mayor de edad y todo eso. Yo creo que ahí fue como mi papá empezó a recapacitar un poquito más porque siempre fueron golpes y maltratos por la forma de ser, pues, pues, por quién soy más. Recuerdo que el chavo me llevó a un lugar y me dijo, oye, yo te, vente a tu, vente conmigo, pero él ya era mayor de edad. Él ya era más grande que yo. Entonces, yo traía un pantalón de pechera, de esos que son de tirantes, un pantalón de tirantes que no se cruzan, creo que se cruzan por atrás y ya nada más te lo pones aquí. Entonces, este, mi tía me acababa de bañar. Ella me bañó y me cambió. Me cambió de ropa y todo eso. Y después, cuando el chavo me llevó ahí al lugar que me hizo eso, porque me tocó, o sea, me quitó esto, me quitó la ropa y me metió el dedo y, pues, me quitó, o sea, me quitó, pero a mí me dolió horrible. O sea, yo no sabía ni qué, ni sentía satisfacción, ni sentía algo bonito. Me di cuenta desde muy pequeñito o pequeñita, porque lo que pasa es que cuando yo iba en la primaria me encantaban los niños, pero no tenía ese morbo o esas ganas como de, pues, de sexo, ¿sí me entiendes, no? O sea, ¿sí me entiendes? No tenía, todavía no nací en mí eso. Y la verdad, este, este, me gustaba mucho abrazarlos, me gustaba mucho darle besos a los muñecos y todo eso. Yo, pues, me atraían mucho los niños, pero nunca tuve eso, eso que en la mente de tener caso y eso, pues, todavía era muy pequeño y no sabía nada acerca de, pero desde muy, 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 muy pequeñito siempre he sido así. Lo que pasa es que siempre hay burlas de la gente. Ustedes saben que en este mundo de la comunidad gay, siempre con lo que tenemos que llevar, este, más la batalla día a día es con la gente, la gente que te discrimina, la gente que se burla de ti, que se ríe de ti por tu manera de ser, si eras afeminada o afeminado, o si alguna chica, mujer, quiere ser, vestirse masculinamente. Entonces, fue muy difícil. Yo primero me vestía en los hoteles, rentaba hoteles para trasvestirme, para irme al antro. Cuando me vestía y me iba al antro, yo me sentía que en realidad yo era esta persona que soy ahora. Yo decía, es que yo soy esa, no soy el niño o el chavo que anda en su casa, ahí todo deprimido y todo mal. Y, pues, fue muy difícil porque para mi familia, yo creo que para la familia de todos, cuando la gente hace burla o los vecinos o tu propia familia, hablo por los tíos y todo eso, se burlan de tus papás. Obviamente, pues, es primero así los papás lo toman, pero después ya mientras te acepte tu familia, yo creo que la demás gente, las terceras personas salen sobrando. Mi papá, yo siempre cuento muy seguido esto porque lo tengo muy metido en mi mente, mi papá lo primero que me dijo, no te voy a pedir un favor, yo sé que tú eres así y todo, yo sé que tú eres homosexual y todo, pero no quiero que te vistas de mujer. Pero yo fue lo que yo quería, fue lo primero que yo me encantaban los labiales, tomarle la ropa a mi mamá, los zapatos, y cuando no estaban me ponía el trapeador en la cabeza, me encantaba todo eso, pero lo hacía siempre con miedo, pero con alegría y miedo de que me fuesen a ver, que me fueran a ver o algo así. Entonces, mi papá habló conmigo y yo, como a los 15 días, fue lo primero que hice, vestirme de chava. Pero bueno, ya después lo comprendió y todo fue cambiando bastante rápido y pues mírenme ahora, estoy muy feliz. ¡Bum! Hola, amigos, ¿cómo están? Bonita noche, bienvenidos, o tarde o día, depende de cuando vean este video. Bienvenidos a mi canal de Soy Wendy Guevara y todos los trucos. Yo, este, mira, a diario tengo mensajes súper, mensajes en mi Instagram, en Facebook, en las redes, pues, tengo demasiados mensajes. Hay señores, de verdad, que no les voy a mentir, hay señores de la cierta edad como de mi papá, 40, 50 años, este, que me insultan o me dicen, maldito, o no, qué horror, mejor muere, de verdad, que me desean hasta la muerte. Pero yo antes me basaba mucho en eso y me deprimía y decía, ay, pero por qué me insultan si no te conocen o por qué juzgar a alguien que no conoces en persona. Pero ya creo que ya lo sé manejar un poquito más, ya tengo siete años en las redes sociales y, este, he crecido mucho y yo creo que mis compañeras también y ya lo tomamos, depende de quién viene. Mientras yo tenga el apoyo de mi familia y el apoyo de mis amigos, yo creo que la demás gente sale sobrando cuando te tiran odio. Pues, mira, a veces yo creo que no me siento que doy como un ejemplo, la gente a veces así lo ve, pero me siento muy orgullosa de pertenecer a la comunidad gay y muchas chicas no lo toman muy a bien porque piensan que por el contenido que nosotros hacemos en las redes sociales somos un motivo de burla o algo, pero simplemente estamos mostrándonos como nosotras somos, o sea, somos transparentes. Y la verdad, pues, todas somos una, yo creo que al final de cuentas, porque, igual es como te comentaba hace un rato, les comentaba que una hace contenido en internet y las nuevas generaciones, los nuevos chavitos, lo nuevo que se viene, ya nos ven este más normal a todas las personas porque somos unas personas normales, o sea, las personas de la comunidad somos normales, entonces, antes los chavitos nos echaban burla o nos decían ¡ay, el p***o vuelo así! porque veían a sus papás, ahora nos ven en las redes sociales y nos ven haciendo cosas diferentes o haciendo algo que los entretiene y nos tienen un cierto respeto cuando nos ven en la calle y yo creo que eso pues está muy bien. ¡Hueve la corona! ¡Tienes la corona! Yo creo que hay cierta edad para poder expresar tu forma de sentir o de amar si amas a otra persona igual que tú de tu mismo sexo, entonces, hay muchos chavitos, yo ahorita de verdad en las redes sociales yo creo que todo mundo ya hemos visto a muchos chavitos que son muy jóvenes hasta incluso menores y ya son muy afeminados y andan en las redes sociales y todo eso, pero yo creo que hasta que cumples el cierto mayor de edad es cuando tienes que hablar con tus papás, obviamente pues se te ve desde pequeño, pero les voy a decir algo, los primeros en decir que no y los primeros en cegarse son los papás, siempre dicen ay se le va a quitar es porque está pequeño, ay se le va a quitar es porque está chiquito y no sabe, pero no, de verdad que yo les hago un llamado a todas las familias, de verdad, que nos dejen ser felices, que si nos gusta una persona del mismo sexo no es una enfermedad, así nacimos y somos unas personas que amamos igual que todo el mundo. Yo creo que me diera un abrazo y me cuidaría bastante porque de niño me pasaron muchas cosas muy tristes como lo de mi vida y demasiadas cosas, la gente en la escuela me buleaban, me decían muchas cosas y todo eso y me hicieron hacerme una persona agresiva, cuando yo tenía muy corta edad yo era muy agresiva y todo lo quería resolver con golpes porque tengo un hermano que es dos años mayor que yo entonces también siempre lo buleaban a él por ser yo como soy, entonces yo creo que me diera un abrazo y me dijera cálmate porque después vas a ser una muy perra. Uy, aquí estoy muy pequeño y ella es mi prima y ella es la prima de mi prima por parte de su papá, mi hermano y yo Mera que pues obviamente todavía no me llamaba Wendy ni sabía que iba a ser esta chica que soy ahora pero igual pues eran momentos divertidos con mi prima ella la que está aquí yo jugaba a las muñecas y mi hermano a veces iba y le chismeaba a mi papá y le decía ay, Luis anda jugando con las muñecas escondidas entonces ya cuando iba me daban mi buena surtida mi hermano él es el más grande y siempre desde niño todas las otras personas se reían de él y le porque por mi culpa la gente se burlaba de él la gente se burlaba de él y y le decía pues cosas que tu hermano es gay que tu hermano esto que le gusta al otro y así entonces siempre eran golpes de parte de pues de mi papá pues muy conmovida muy emocionada y pues es algo que no esperaba en mi vida es como un sueño de verdad sí estoy muy muy emocionada y le doy muchas gracias a Dios y a todos sus seguidores y a ustedes especialmente viste que salió bien al final que padre que bonito y que y que comentarios y que emoción que nos tienes sacudidos aquí a todo el foro y seguramente al público en casa también Monse no es que les quería decir que no nada más es Wendy que claro que ha sufrido muchísimo vivimos por todo lo que pasó sino que gracias a ese apoyo que por fin tuvo de su familia que también fue bien duro bien duro para ellos también ellos sufrieron con ella porque te duele que le vaya mal al hijo te duele te cuesta aceptar tener a una hija que quiere ser trans a un hijo que quiere ser trans y por eso también los quiero felicitar gracias más familias como ustedes porque así no había tanta desigualdad tanta injusticia tanto crimen la verdad felicidades como familia que superaron el alcoholismo superaron y apoyaron a ese ser de amor que es su hija gracias este terreno es mío lo entiendes yo yo soy la dueña yo soy la dueña yo soy la dueña yo soy la dueña yo quiero decirles que pues a toda la comunidad que gracias por el apoyo que nos dan a diario y siempre a todas las chicas que estamos en esto de los medios de comunicación o las redes sociales de verdad yo sé que hay muchas chicas que a lo mejor no les caiga bien yo o algo pero dense la oportunidad de conocerme de verdad y quiero agradecerles a todas a todas esas personas de los colectivos gays de las marchas los que organizan todo eso que gracias porque todo se va normalizando y va terminando cada día a día más este odio se está terminando gracias a ustedes y pues también este yo creo que cada quien ponemos nuestro granito como les dije muchas gracias gracias a todos ¡Gracias!